Entonces, este es el video que estaban viendo y voy aquí a Minecraft ahí yo estaba jugando, perdón entonces solo denme hacer una cosita es que tuve un accidente y se puso todo el 3D y todo eso pero un poco mejor ya, entonces pasó eso entonces, vamos a jugar este es Minecraft un mundo que es cuadrado yo no tengo Minecraft Battle pero si, a ver es que está lento la compo este es Minecraft ya, enseñarles otro mundo este es Minecraft como ven les voy a enseñar este mundo puede ser Nether espero que se cargue es que siempre me pasa eso no, no, este no es no, no, este no es no, no, este no es no, 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 no ya deja hacer solo esto estos son los slimes ¿quién fue? déjame, au déjame, ay ya, esto es estos colan 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 por sus vidas el village es un donde ahí se le paga deja se lo poner pausa no se puede hacer todo entonces eso es un village entonces chao